Esta reunión está siendo grabada. Y como os digo, estamos en la feria de la transformación que se divide en tres días virtuales. Hoy es el último día de la feria virtual y en dos días presenciales que ocurren mañana y pasado en Logroño, en La Rioja. Durante todos estos días hemos estado hablando de, bueno, de multitud de temas. Desde la participación de las familias hemos estado hablando de la transformación en la educación, de buena vejez. Entonces, hoy empezamos, estamos hablando de temas de accesibilidad y tecnología. Hemos tenido una entrevista hace un ratito con Iván Reinares de Aspedema en La Rioja y con Sara Boulan, compañera de Dublín. Y hoy, ahora mismo toca hablar de cuatro microproyectos. Más tarde, a partir de las doce, tendremos la entrevista con una persona experta en atención temprana, con Clement Giné. Más tarde, doce y media, presentaremos cuatro microproyectos de atención temprana y familias. Y a la una y media, entrevista también con una persona experta, en este caso sobre educación. Hablaremos con Laura Duarte. Y mañana ya, por fin, tenemos la parte esencial allí en La Rioja. Muy bien, pues tenemos una horita para presentar cuatro microproyectos. Es importante recordaros, para la dinámica de esta feria virtual, que es importante que desconocemos los micrófonos cuando no vayamos a intervenir. Porque como somos muchos ordenadores conectados a la vez, se meten como muchos ruidos. Uy, ¿ves? Como a ese. Mientras está hablando la otra persona y no se puede interrumpir. Entonces, por favor, si movéis el ratón, vais a ver que abajo a la izquierda de la pantalla aparece un micrófono moviéndose. Y por favor, desactivarlo mientras participan otras personas y activarlo cuando vayáis a participar. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación de cuatro microproyectos. Va a comenzar. Hola, no te oímos. No sé si tú nos oyes. ¿Y ahora? No sé, no... Ahora ya, sí. Por favor, voy a empezar a presentarles que no nos hemos escuchado. Vale. Bueno, no había acabado de presentarles. Vamos a presentar, como digo, cuatro proyectos. El primero turno va a ser el de Aprosub. Luego tendremos a Plena Inclusión Don Benito. Si no me equivoco, luego va a Padis para contar su proyecto. Y el último será Padre Manjón. ¿Vale? Entonces, comenzamos con la presentación del proyecto, que vais a tener diez minutitos y luego unos minutitos de preguntas. ¿Vale? Con el proyecto de Aprosub. Es un proyecto para... Cuyo objetivo es hacer más comprensible y accesible un entorno educativo, en el que han hecho un tandem entre un centro de educación especial y un centro de educación pública. Y han hecho un magnífico grupo de trabajo para desarrollar esto. Entonces, pasamos, si os parece, el turno de palabra a Aprosub, para que nos pueda contar un poquito más su microproyecto. Todo vuestro. Activad el micrófono. Sí, Aprosub, podéis activar el micrófono para intervenir. Están sin silenciar, oiga, pero no hablan. A ver, Aprosub, Alfredo Gil, ¿podéis hablar? ¿Nos escucháis? Aoy, pues tienes que acercarte más al ordenador, porque sí que te estoy escuchando, pero desde muy lejos. No, mira, están ahí los de Aprosub. Sí, sí, les estoy viendo, pero... Y están hablando, pero están como muy lejos. Ahora están desactivando el micro. Ahora lo vuelven a activar. Aprosub, ¿podéis hablar un poquito? Es que tenéis que acercaros al micro. No se os oye. No se oye nada. O sea, se ve que hay sonido, pero que el micro está muy lejos de vuestra boca. No sé si de alguna manera os acerquéis al ordenador que estáis usando. Bueno, el ordenador se está acercando a ella y a ellos. No sé si mientras resuelven estos problemas pasamos a otro proyecto o damos unos minutitos. ¿Qué hacemos, Sofía? Solemos dar un minutito a ver si lo pueden solucionar y si no pasamos al siguiente proyecto y luego en lugar de ser los primeros y los segundos. ¿Están conectados los del proyecto Más de Cuerdas? Sí, el de plena inclusión... Sí, don Benito, si estáis. Está Lorena ahí. Si queréis, intentamos, mientras solucionan los problemas, que Lorena intervenga. ¿Os parece? ¿Os parece lo que Aprosub? ¿Nos hacéis un gesto con la mano? Porque como no salimos, os parece que pasamos... Sí, Aprosub, ¿nos dais a lo que hay entonces para pasar el turno mientras solucionáis los problemas? Sí, vale. Pues entonces vamos a presentar el coro de las actuaciones inclusivas Coro Jaleos. Una práctica que ha presentado Plena Inclusión Don Benito, en el que entre 15 y 20 personas de su centro de día y su centro ocupacional, bueno, pues están participando en este coro que además, a su vez, están participando en otros eventos para favorecer su inclusión. Con actuaciones conjuntas, bueno, con denispeñas flamencas, coros, en fin, en multitud de espacios, ¿no? En el que además tenéis oportunidad de compartir, bueno, pues sensaciones y de hacer, bueno, pues una actividad como más inclusiva. Lorena, ¿nos puedes dar más detalles? Sí, claro. ¿Podría compartir pantalla? Sí, sí. ¿Para que yo seguí la presentación? Mueve el ratón y si ves que pone compartir pantalla en un botón verde abajo, ahí, ya estás. Vale, ¿os aparece? Sí. Vale. Lorena, tienes diez minutitos, te aviso los nueve, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Vale. Bueno, pues como decías, yo voy a presentar las actuaciones inclusivas del coro Jaleos. Os voy a contar un poquito la historia del coro, ¿vale? Porque ya es un coro que comenzó en el año 2006 con usuarios que a día de hoy siguen presentes todavía. Bueno, algunos lo han dejado por temporadas, otros lo han vuelto, pero sigue prácticamente el mismo grupo. El formato, hacemos ensayos una vez a la semana, el lugar en la sala multiusos de aquí del centro. Y pongo lo de la sala multiusos porque actualmente el centro ocupacional está ubicado como en unas naves, ¿no? A un kilómetro y algo, y ellos tienen que desplazarse semanalmente para venir aquí a los ensayos. Los componentes, como has dicho antes, son usuarios del centro de día y del centro ocupacional, casi siempre entre 15 y 20 personas. Pero, bueno, actualmente el grupo está compuesto por 23. Esta es un poco la estructura que seguimos en las sesiones, que primero preparamos la sala, preparamos el material. Luego hacemos un calentamiento de voz durante cinco minutos aproximadamente. Luego hacemos un ensayo que suele durar unos 40 minutos. Y al final, pues bueno, recogemos el material. Ellos son responsables de todo ello. Y sí que cabe destacar aquí la colaboración de los chicos del centro ocupacional porque ellos nos ayudan, ¿no?, a desplazar a personas que están en silla de ruedas al transporte. Porque lo hacen con los viernes a última hora y luego ya ellos se marchan. La buena práctica en sí misma consiste en realizar actuaciones con asociaciones, grupos relacionados con la música. En diferentes localidades a las que atiende Plena Inclusión Don Benito. Y en el que después tenemos como un espacio para compartir, como decía antes, sensaciones que puedan llevar a establecer relaciones interpersonales con personas externas o personas ajenas a la asociación. Vale, las necesidades se detectaron cuando se administró el cuestionario de los irrenunciables en el que se pudieron obtener datos donde se observó que la inclusión era el ítem con menor puntaje. Entonces, a raíz de realizar este cuestionario, en el plan de transformación de los servicios del centro de día se incluyó un objetivo nuevo. El objetivo, bueno, en este caso era el objetivo número seis, que era aumentar el número de actividades inclusivas en el entorno comunitario. En este caso, estableciendo alianzas con asociaciones o entidades del entorno para compartir actividades. De ese modo, el coro, que se llevaba haciendo desde 2006, comenzó a participar en eventos que pudieran favorecer esa inclusión en su entorno y así darle también una mayor continuidad a los ensayos. Nos planteamos un objetivo principal, que era ofrecer un modelo inclusivo al coro Jaleos, formado en el año 2006, como he dicho antes, que favoreciese la posibilidad de establecer relaciones interpersonales a través de la música, siendo esta una herramienta integradora de desarrollo personal. Por consiguiente, los objetivos asociados son ofrecer un espacio también para acercar la cultura musical al colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También fomentar la capacidad de elección y la toma de decisiones, ya que son ellos los que eligen las canciones, son ellos los que eligen también los grupos con los que compartir. A veces nace de ellos, otras veces nace un poco de mí, que en este caso soy la persona que lleva el coro, y ellos también lo eligen. El establecer, dar difusión a las capacidades existentes de los componentes del coro, colaborar con entidades externas, y por otro lado también la integración y participación en las localidades cercanas. Siempre estamos intentando que sea en localidades a las que atiende la asociación, porque al final el decir, voy a que un componente del coro diga, vamos a mi pueblo, también está la posibilidad de que vayan gente cercana, amigos, familiares y demás, y pueda ir a verlo. Por otro lado también, el ofrecer la posibilidad de establecer relaciones interpersonales, pero a tres niveles. Intracentro, ya que en el centro de día hay diferentes salas y al coro asisten personas de diferentes salas. Y por otro lado, en el centro ocupacional asisten personas de diferentes talleres, que no trabajan tampoco ellos en el día a día. Luego intercentro, voy a ser de centro ocupacional y centro de día, y luego a nivel comunitario también con las asociaciones. Y de este modo establecer y hacer un proyecto común asociativo. Vale, estas son las acciones que hemos llevado a cabo hasta el momento. Que esta fue la primera, que fue en diciembre del año pasado, que fue con el coro Fuente de los Barros aquí en Don Benito. A ver si se puede escuchar bien. Es un coro de mayores de aquí de Don Benito. Sí que es verdad que nos encontramos con la dificultad de que al tener que hacerlo durante las mañanas, pues no todas las asociaciones y todos los grupos pueden participar. Entonces también tenemos ese problemilla, ¿no?, añadido. Aquí están todos ellos. Lorena, no, yo no lo escucho, no sé si al resto estáis escuchando... ¿No lo escucháis? Yo no. Le voy a dar otra vez. ¿Está el Lorena en otra pantalla o es en el mismo PowerPoint? ¿No se oye? No, no sé si estás en otra pantalla o en el mismo PowerPoint. No, no, está aparte. Es en el enlace de Facebook. Lo que tienes que hacer es dejar de compartir esta pantalla y compartir el enlace. ¿Vale? Tienes que dejar de compartir esta pantalla arriba en un botón rojo. Vale. Y compartir el enlace. Enlace la otra pantalla del ordenador. Sí, donde se esté reproduciendo el sonido, que es un YouTube, un enlace externo o el audio del ordenador. Es en nuestro Facebook, que es donde tenemos colgado el vídeo. Ah, y puede salir. Bueno, no sé si vas a tardar mucho en llegar a estar. Vale, sí, no importa. Tengo otros vídeos que yo creo que se pueden visualizar. Bueno, en el vídeo... En el vídeo que había puesto, aparecían en la Casa de la Cultura de Don Benito el coro Jaleos y el coro Fuentes de los Barros, que grabaron un villancico el año pasado. Esta fue la siguiente actuación, que fue en Miajada, un vuelo a 25 kilómetros de aquí de Don Benito. Fue con el grupo de la Desilla de Miajada, que es un grupo, en este caso no era de cantar, sino de bailar, ¿no? De bailes regionales de aquí. Nosotros hacíamos la parte de la voz y ellos bailaban las canciones que cantábamos. Esto fue en julio, que fue con el grupo de baile, un grupo de baile de Don Benito, que se llamaba Dombe. Esto también es la Casa de Cultura de Don Benito, que en este caso fue un poco promovido por uno de los componentes del coro que todos los sábados van a ensayar con este grupo. A ver si ahora se puede ver esto. Se ve, se ve la danza, pero no se escucha el sonido. Bueno. Aparecen, es una pena que no se oiga, pero bueno, aparecen en este lado el coro cantando la canción de Quién Será y ellos haciendo la parte de baile. Y esta fue la convivencia que hicimos después, que eso es en el centro. Vinieron los componentes de la asociación. Me voy a ver un poco de agua, porque estoy constipada. Y luego hicimos una convivencia en la que sí que compartieron experiencia. Nos comentaron un poco cómo se habían sentido, ya que para ellos también era algo nuevo, para los de Badombe. Y surgieron cosas muy chulas. Y la siguiente actuación la tenemos mañana en Santa Amalia, que es una localidad que está aquí cerca también, que es con otro coro, que se llama Coro Nuevos Aires. También lo grabaremos mañana. Lorena, te queda un minutito, ¿vale? Por si quieres entrar en algún tema. Bueno, estos son los objetivos que hemos alcanzado, que es el establecimiento de relaciones o contacto con personas ajenas al centro y mayor compromiso por parte de los componentes del coro. Los indicadores que utilizamos un poco para valorar fue la satisfacción verbal, tanto de los componentes como de los colaboradores o voluntarios. Y, por otro lado, administramos dos cuestionarios de satisfacción. Un cuestionario cualidad y digo, cuantitativo a las asociaciones externas, donde sí que le dieron una puntuación de 10 prácticamente, y sí que lo consideraban una actividad muy inclusiva y lo recomendarían a otras asociaciones. Y cuantitativo que fue a los componentes del coro, donde la puntuación mínima que se obtuvo fue de 7, que era relacionado con el número de ensayos a la semana, porque ellos sí que decían que les gustaría ensayar más veces. Y las otras puntuaciones, lo que valoraron con mayor puntuación fue el realizar actuaciones exteriores y la convivencia posterior, claro. Comer nos gusta a todos, y como reflexión final, sí que hicimos una búsqueda bibliográfica y observamos que había otros coros pertenecientes a otras entidades, pero un poco no con el mismo funcionamiento. Así que vimos que el realizar una convivencia final era algo novedoso y el que sean actuaciones periódicas cada tres o cuatro meses también era algo novedoso. Y también la importancia de la motivación intrínseca para tener un compromiso y una continuidad por parte de los componentes. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Tenemos tiempo para hacerle alguna pregunta a Lorena sobre su presentación, sobre la práctica que ha participado. Nada, una preguntita, por si alguien quiere levantar la mano. Lorena, mientras, si quieres ir dejando de compartir la... Ah, ya, ya está. Ya está. Bueno, mientras formule alguna pregunta, a mí se me ocurre una. Bueno, algún testimonio que te haya dado una persona que esté en otro coro, ¿no? ¿Qué cosas te dicen? Personas que estén en otro coro de otra asociación. Sí, ¿qué cosas te dicen al conocer a vuestro coro? ¿Qué testimonios tienen? ¿De qué impacto les provoca, no? Actuar conjuntamente. A ver, a ellos, a muchos, les impresiona ver, porque es verdad que a día de hoy sigue habiendo un poco de estigma en el mundo de la discapacidad. Y a ellos les impresiona ver el compromiso que tienen de ensayar semanalmente, de que ellos también elijan sus propias canciones. Es como el conocer las capacidades de los componentes. También, a mí personalmente, lo que me llamó mucho la atención fue que, siendo una asociación que lleva tanto tiempo aquí en Extremadura y en Don Benito, muchas personas de la misma localidad no conocían tampoco la asociación y el trabajo. Entonces, al venir, también desde fuera, bueno, cuando vinieron les enseñamos todo el centro. Les estuvimos contando un poco las actividades que hacían también paralelamente al coro y les, bueno, yo creo que sigue habiendo todavía mucho desconocimiento acerca de todo lo que se puede llegar a hacer. Había muchas emociones a flor de piel también ese día. Siempre hay alguien que termina llorando y, bueno, yo creo que es normal. Bueno, qué chulo, ¿no? Que a través de la música se puedan conseguir y se salgan de otros espacios, ¿no? Conozcamos y llegamos a otros espacios. Tenemos tiempo, dos minutitos. ¿Alguien alguna pregunta? Si no pasamos, le damos el turno a ProSub, que espero que se hayan podido, bueno, he visto mogollón de movimientos, mogollón de pruebas y de intentos por ahí. Lo que les voy a dar es muchísimas gracias a Lorena, lo primero, por el esfuerzo de presentar la práctica en el Huerto de la Idea, por la exposición y por vuestro trabajo, que, bueno, genial. Y ahora, por darnos la oportunidad de compartirlo también. Pues, un beso, seguimos por aquí conectados y ahora vamos a intentar volver a conectar con el grupo de ProSub y del colegio que están por ahí. No sé si podéis activar el micro e intentar, bueno, pues darnos fe de que hemos conseguido, de que conseguimos escucharos, a ver. ¿Activad, por favor, el micro? No escucho nada, no sé si alguien está escuchando. A ver. No escuchamos nada, ¿no? Pues, no sé, ¿qué hacemos? Volvemos a intentar conectar con el siguiente microproyecto. A ver, a ProSub, no escuchamos nada, no sabemos qué puede estar ocurriendo, porque ahora sí que, antes sí que escuchaba un pelín, pero ahora nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, mientras lo conseguimos, vamos a pasar a otro, bueno, proyecto de transformación desde Valencia, no sé si está por ahí el grupo del Centro de Educación en Especial de Villena. podéis intentar saludar, a ver si os escuchamos. Si no, desde Padre Manjón, ¿estáis por ahí? Hola, buen día. ¿Quiénes sois por ahí? La Maris, Villena, el Dante. Hola, qué bien, qué bien, me ha entrado un poquito de sudor, ¿no? Pensar que a lo mejor no estabais por ahí. Muy bien, pues, ¿cuál es tu nombre, disculpa? Sí, me llamo Juan Antonio. Juan Antonio. Juan Antonio. y presento el proyecto Luz de Cámara de Inclusión. Pues, si queréis, os introduzco, Juan Antonio, un poquito, y os damos nueve minutos, bueno, diez minutitos para hablar, os aviso cuando tengáis, cuando lleguemos a las nueve, a los nueve minutos, para que sepáis que os queda solo uno, y luego cuatro minutitos o tres de preguntas. Es un proyecto de transformación que se llama Luz de Cámara de Inclusión, que habéis hecho en tándem un centro de educación especial de Apadis y el centro de educación Príncipe Don Juan Manuel, ¿no? En el que habéis hecho cortos, ¿no? Con la participación de alumnado en el que está creando la historia, el diseño de los personajes, la grabación del proceso, y bueno, también conseguir ese resultado final. Quizá una de las claves en este sentido es la participación en las tareas al mismo nivel, ¿no? Del alumnado. Le voy a pasar entonces, os paso el turno de palabras y contáis, ya os digo, con diez minutitos. ¿De acuerdo, Juan Antonio? Muchas gracias por estar por ahí y buenos días. Bueno, como el resumen ha sido perfecto del proyecto, lo que voy a hacer es ilustrarlo, ¿vale? Para ilustrarlo tengo un cuento que se llama El insólito ascenso de Madame Paul. Os lo voy a contar y luego vemos ahí el porqué. Voy a ver un segundito a ver si se ve todo bien. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Claro. Quizá hay que subirlo un poco más o bajar la cámara, ¿vale? Porque se corta la parte de abajo. Ahí, perfecto. Vale. Bueno, el insólito ascenso de Madame Paul por Nicolás Ariste. Cuando Madame Paul se prestó voluntaria, ni ella ni el mago podían suponer que una corriente de aire inesperada y una ventana inoportunamente abierta causarían tan desastre. El ministro de Asuntos Extraños fue avisado de inmediato y, enseguida, declaró la organización de la Comisión de Rescate. Los curiosos buscaban lugares preferentes para ver el espectáculo. A todo esto, Madame Paul seguía su viaje despreocupadamente. Una cosa era evidente. La vida moderna no estaba preparada para este tipo de actuaciones. La gente, por su parte, seguía minuto a minuto cómo iba ocurriendo el asunto. Aunque no faltaban distraídos que tenía en la cabeza en cualquier parte. La cosa es que por cuestiones que no vienen al caso, el rescate tardó demasiado. y la última vez vieron a Madame Paul entrando en el bosque. No hubo más noticias de su paradero. Incluso se pensó que nunca nadie la volvería a ver. porque todos habían olvidado algo fundamental y es que los asuntos de la magia solo se pueden resolver con más magia. fin. Y aquí y aquí y aquí ya nos preguntamos por qué por qué a lo mejor magia por qué es lo que hemos planteado José María Feliciano y yo que somos las tres personas encargadas de este proyecto. Magia porque es un proyecto que nosotros lo lanzamos voluntario inclusivo y fuera del horario escolar y ha durado de momento cuatro años y no solo ha durado estos cuatro años sino que ha ido creciendo durante estos cuatro años. Empezamos en el curso 2015-16 con 15 alumnos trabajando dos tardes por semana fuera del horario escolar. En el 16-17 eran 30 alumnos 20 alumnos del color de inúdio y 10 del específico trabajando dos tardes por semana fuera del horario escolar. En el curso 17-18 el año pasado pasamos a tener 45 alumnos trabajando en esta actividad de los cuales más de 30 eran alumnos del cole ordinario y más de 10 eran alumnos del específico. Seguimos trabajando dos tardes por semana fuera del horario escolar y incluimos música original. En el tercer año el cortometraje la banda sonora del cortometraje la hicimos nosotros. Alumnos que sabían tocar distintos instrumentos tocaron los instrumentos los alumnos que no sabían tocar los instrumentos hicieron body percussion y pusimos un trocito en la banda sonora y el resto de la banda sonora la compuso un amigo nuestro un colaborador. Fuimos creciendo de los primeros 15 alumnos en 3 años nos convertimos en 45 pero es que este curso este curso nos cambió la dinámica tenemos solo una sesión de trabajo pero una sesión de trabajo por la semana pero la hemos incluido dentro del horario escolar dentro del horario lectivo en el cole ordinario en nuestro cole entonces participan todos los alumnos de sexto de primaria del cole ordinario y dos aulas de nuestro centro seguimos también con la música original magia magia este proyecto es mágico ¿por qué? ¿por qué creemos ser la magia? ¿por qué ponemos la magia como ejemplo? porque es un proyecto que nosotros con el que no teníamos ninguna pretensión de llegar a ninguna parte simplemente queríamos hacer un trabajo inclusivo y nos ha llevado al festival Alacán Desperta nos ha llevado a proyectar los cortos a México nos ha llevado a un montón de festivales la educación en Alicante el Aula Twin Festival MICE en Valencia la novela la gente tenía concursos en los que hemos recibido distintos premios compitiendo desde el cole de educación especial con coles ordinarios en igualdad de condiciones incluso nos llevamos el primer premio internacional a la categoría de primaria en la MICE 2018 compitiendo contra 30 cortometrajes de todo el mundo mágico porque nosotros de verdad que no no lo pretendíamos incluso el proyecto se llevó también un premio de la comunidad valenciana organizado por FECIE a las buenas prácticas con personas con diversidad funcional y es mágico porque nosotros nos lo planteamos exclusivamente como un proyecto inclusivo en el que se prima el proceso por encima de lo que por delante del resultado entendemos que el trabajo real es el tiempo que pasan juntos los alumnos del cole ordinario y el cole específico y por eso lo grabamos todo grabamos todas esas sesiones porque realmente lo que nos importa es ese trabajo esa relación que se establece esos vínculos que se generan y que el trabajo igualitario entre ellos entonces cuando cuando nosotros nos planteamos este proyecto tenemos unas pocas premisas que sobre las que nos basamos que son que creamos un producto cada año porque a todos nos gusta que nuestro trabajo obtenga un resultado ver algo final por eso creamos cada año un cortometraje que todos los participantes participan en todo tanto los alumnos del cole específico como los del ordinario participan en todo desde la creación de los guiones a los personajes a realizar las fotografías o a mover las marionetas que nosotros hacemos y tratamos de evitar que unos alumnos tengan mayor protagonismo que otros ¿por qué? o sea ¿por qué? porque todos tratamos de ser iguales pero ¿cómo lo hacemos? nosotros en lugar de grabar cortometrajes reales hacemos animación este es el cuarto año y vamos haciendo siempre cortos de animación o derivados de la animación entonces Antonio tienes un minuto por si quieres centrarte en alguna clave ¿vale? estoy terminando claro entonces nada seguimos siempre el proceso siempre prima el proceso sobre el resultado es otro de los planteamientos que nosotros hacíamos y trabajamos sobre cosas que nos unen a los alumnos del cole ordinario y a los del cole específico ahora mismo nos reactivamos por las transversales las áreas transversales que tenemos todos en cómic ¿de acuerdo? son pocas las premisas que tenemos pero las seguimos fielmente y bueno ¿hacia dónde vamos? pues bueno ahora mismo la inspectora de educación en este curso nos ha planteado que este trabajo puede ser el exvertebrador de distintas actividades que se hagan durante todo el año o sea que a partir de aquí bueno podemos crecer pensamos que hasta conquistar el mundo porque claro como no nos hemos planteado nunca nada y ya hemos llegado hasta aquí pues no sabemos dónde lo podemos terminar ¿de acuerdo? y ahora solamente al estilo que podéis ver los cortos y así se hizo y a lo mejor son súper chicas son súper chicas ¿cómo está la madre? ¿cómo está la chica? ¿cómo está la chica? no estaba ni la madre ni la niña disculpad desactivar los micrófonos las personas que acabáis de entrar porque no estamos escuchando con Antonio ya les activo yo vale gracias vale podemos se pueden ver todo el trabajo que llevamos hecho los tres cortoclaces y los tres así se hizo en el canal de YouTube Luces, Cámara, Inclusión y el proyecto completo con los objetivos temporalizaciones y todo esto está ahí en el puerto de las ideas para que todo el mundo que te interese lo vea y no le he puesto mi email pero bueno si alguien quisiera hacer algún tipo de consulta cualquier pregunta cualquier duda cualquier consulta que te parece interesante lo del etereo y ya está es j-a-f-h punto p-e-e arroba apadis punto com Juan Antonio se me ocurre también que lo puedes teclear en el chat del grupo vale para que la gente pueda mandarte cosas pero tenemos también la oportunidad de que te hagan preguntas ahora mismo entonces tenemos cuatro minutitos para hacerle para acribillar a preguntas bueno tampoco tenemos tanto tiempo pero si hay alguien que siente la urgencia de preguntarle algo a Juan Antonio con lo que nos ha contado por favor abrí los micros o escribir en el chat mira ya tenéis en el chat la dirección de Juan Antonio perfecto creo que es más fácil ¿no? que no te preocupes hay bastantes personas conectadas bueno 42 ordenadores a la vez ahora mismo como sabéis hay entidades que además se han habilitado espacios para conectarse a la vez desde bueno el apoyo técnico Sofía Reyes te está dando las gracias por la presentación que has hecho por cierto en el chat ¿alguna pregunta? si no acaparo yo yo aviso por favor preguntarle a Juan Antonio ¿no? nada te he opinado muy bien viendo bueno aparte de que os recomiendo muchísimo yo me he visto solo uno de los cortos y un así se hizo el de los monstruos que bueno me ha parecido súper bonito la música lo que contáis bueno espectacular de verdad os recomiendo entrar ¿no? y además que hace mucho provoca mucho soñar ¿no? ese corto me gusta mucho de las fichas algo que habéis dicho el nexo encontrado que habéis encontrado entre los dos centros me gustaría si tienes si quieres compartir un poquito más y desarrollar esa idea ¿qué habéis encontrado? ¿habéis encontrado magia? ¿también hay? sí nosotros con el cole ordinario con Príncipe Don Juan Manuel tenemos mucho vínculo tenemos muchas actividades en común ellos celebran el día de la discapacidad y en realidad este proyecto nace porque uno de los maestros que se me haría que es nuestro mes unió a la hora de celebrar el día de la discapacidad cuando empezaron a hacerlo nos buscó y nos preguntó chicos ¿por qué no? ¿por qué no hacemos algo conjunto? y vinieron ellos a ver qué podíamos hacer qué se nos ocurría y luego el día a día nos lleva al encuentro entre unos alumnos y otros el ejemplo más claro fue cuando el primer curso nos llegábamos a presentar el corto y a tiempo porque lo queríamos presentar para el 3 de diciembre nos llegábamos y tuvimos que quedar durante varias semanas más días de lo establecido y llegamos a quedar un viernes por la tarde un alumno del colegio ordinario estaba en la feria montada en el pueblo en Villena y nos dijo oye el viernes que viene quedaremos también al corto y nos dijo bueno pues entonces podíamos quedar todos para ir a la feria juntos ahí entendimos que estábamos haciendo algo chulo cuando cuando estábamos generando lazos entre los alumnos de un colegio y otro más allá del proyecto y más allá de no estábamos compartiendo estábamos compartiendo el espacio estábamos que no queríamos que se acabara ni nosotros ni ellos ni ninguno de los participantes y bueno pues con estas sensaciones con las que vamos trabajando completamente yo creo que da ahí en la clave de la inclusión que no solo se produzca en la actividad sino más allá que nos apetezca seguir seguir viéndonos yo quería bueno igual que hemos hecho con el con el proyecto del coro daros la enhorabuena las gracias espero que lo transmitáis igual que al coro a todas las personas que han participado bueno de momento por parte del equipo de Plena Inclusión España que estamos flipando con lo que habéis hecho y también gracias por ese momento que has tenido de sacarnos de la actividad cotidiana de la gente del trabajo para dejarnos un poquito soñar y contarnos un cuento muchas gracias Juan Antonio un saludo muchas gracias hasta luego muy bien que tengo tengo el micro cerrado creo Aprosub podéis entender hablar se nos oye ahora por favor empezar bueno pues nada antes de nada disculpad todos los fallos técnicos que hemos tenido a lo largo de la mañana habíamos hecho unos ensayos previos y todo iba bien cuando ha llegado un momento de conectarnos bueno pues nada todos los fuentes que rompan por aquí impedían que se nos diera en primer lugar bueno dar las gracias a Plena Inclusión por darme esta oportunidad de dar a conocer nuestro microcólogo de esto aquí estamos que no cabemos en este pequeño despacho y quiero presentar bueno pues yo soy Valentín García soy el director del centro de educación especial nuestra señora es del Rosario que depende de la organización conmigo está Silvia que es maestra del centro público Alfredo Gil Rafa que es alumno de nuestra señora del Rosario Carlos de Alfredo Gil y Belén y Azada que son maestras de nuestras señoras del Rosario bien pues queríamos que hubiera una representación pues de todo el tándel que hemos que hemos compuesto para poder desarrollar el proyecto que venimos a presentar ¿de acuerdo? bien pues cuando desde Plena Inclusión se invita a nuestra señora del Rosario de la ProSup Peñarroja a participar en el el proyecto de pilotaje para la inclusión educativa pues lo primero que hicimos fue pensar en qué colegio de los cinco centros de educación infantil y acá y en Peñarroja Pueblo Negro con qué colegio podríamos formar ese tándel para trabajar nuestro programa que era el de accesibilidad cognitiva bien pues como habíamos desarrollado las actividades educativas con el colegio público Alfredo Gil pensamos que eran estos nuestros de este viaje que nos entusiasmaba tanto que era el hacer accesible o mucho más accesible todos los espacios de los centros educativos entonces si os parece voy a compartir la pantalla no no me lo permite ahí no se ve lo que estás compartiendo tienes que volver a quitar lo de compartir pantalla y volver a darle porque creo que estamos viendo otra otra cosa a ver volvemos a intentar de todas formas que sepáis que tenemos seis minutitos solo vale está en el botón de abajo que pone si movéis el ratón hay un botón verde ahí parece que ahí ya nada no está apareciendo tenéis que dejar de compartir e ir a lo que queréis compartir abrirlo y entonces pulsar en compartir vale ahora si vos crees que tenéis estáis abriendo unas carpetas de accesibilidad cognitiva no se ve ¿verdad? no se ve es que yo creo que hay alguien que está no tengo muy claro que esto que se está compartiendo sea vuestro yo creo que sea suyo pero lo que hayan abierto o sea se está viendo se está viendo Valentín una carpeta de Windows que pone accesibilidad cognitiva pero si has abierto otro archivo lo que tienes que hacer es dejar de compartir y darle a compartir con ese archivo activo en la pantalla vale con ese archivo abierto o sea deja de compartir y vuelve a compartir vale un segundito que estaba cargándose mientras se carga me gustaría preguntar si el grupo de Padre Manjón está conectado de momento no está compartido en pantalla vale no se ve nada mira le vamos a preguntar a nuestros alumnos que iban a contar y respondiendo un poquito venga pues perfecto bueno ya han dicho el nombre del proyecto pues ¿cuál es? a ver que es el proyecto de la accesibilidad cognitiva para mí hola estoy aquí soy hola hola perdona la persona que está saludando hay otra persona que está hablando ahora mismo gracias a ver a prosuv podéis seguir hablando por favor cambia cambia el sitio con Valentín la persona que estás hablando ah bueno si aquí no se me hagan bueno no va a ser escuchado no venga Rafa ¿para qué es para ti hacer su vida cognitiva? pues para ser más convencibles los entornos muy bien y Carlos nos va a explicar un poquillo qué actividades se están desarrollando allí en su colegio las que nos dicen primero se están haciendo unos directorios de madera en los que ponen los diferentes lugares del centro con una huella que representa cómo ir a ese sitio después también se están haciendo unos pictogramas que lo están haciendo en la puerta que por ejemplo en la de mi clase lo que pone es el nombre de mi diseño con una foto suya y el nombre de mi clase y con una norma de cortesía que es llamar muy bien ¿y el objetivo principal de este objetivo de este proyecto ¿cuál es? pues que que se mejore la accesibilidad de nuestro colegio y que las personas que vengan se puedan orientar mejor muy bien muy bien y ahora lo que sí queríamos compartir a los carteles y un infograma que se publica un proyecto y aparecen fotos de todo el trabajo que se está realizando pero a ver explícanos un poco los pasos que tenemos que seguir porque es que en pantalla no nos aparece ¿nos puedes decir a ver otra vez los pasos que tenemos que seguir? ahora se está viendo un correo electrónico que no sé si es lo que tenemos que ver tampoco estás minimizando se ve a ver vale vale yo te digo lo que veo se está viendo una carpeta os quedan dos minutitos disculpad pero como hemos hecho todas estas pruebas y necesitamos mientras a ver sí ahora se ve un pdf bien pues el proyecto lo titulamos comprendo mi entorno era iba sobre accesibilidad cognitiva pues como hemos dicho estaba formado pues por los dos centros el centro público alfilerogil y nuestra ciudad de Rosario de Arturo Sistema Cora entonces ¿cuáles fueron los primeros pasos que fuimos siguiendo? en primer lugar fue identificar el centro con el que íbamos a desarrollar el proyecto una vez identificado el centro pues conformamos el equipo promotor que estaba compuesto por diferentes miembros de la comunidad educativa del centro estaba el profesorado había padres de los dos centros hubo una formación online pues con la que lo que pretendíamos era ver el grado de inclusión que teníamos cada centro y eso se hizo a través de una herramienta que llamamos termómetro una vez obtenemos los resultados de esa herramienta pues hicimos el diseño de los proyectos de transformación en nuestro centro en el centro específico de educación especial que ya veníamos desarrollando sin trabajos de accesibilidad cognitiva digamos que teníamos ya un trabajo bastante avanzado pero en el año 2000 donde si habían eliminado con el transcurso del tiempo por todas las barreras arquitectónicas jamás se les había pasado con la cabeza el eliminar lo que eran las barreras del ámbito cognitivo con lo cual las actividades que se desarrollaron fueron alumnados del centro específico se entrevistaron con el director del centro público y viendo cuáles eran las cadencias que tenía el centro público pues se formó un grupo de trabajo que estaba formado por miembros de las dos comunidades educativas y entonces se desarrollaron pictogramas y se desarrollaron Valentín disculpad es que no tenemos mucho más tiempo 30 segundos para la última idea disculpad la última idea es que la flexibilidad cognitiva es fundamental pues para que haya una verdadera inclusión de cualquier persona tenga un desarrollo típico tenga cualquier tipo de discapacidad esa sería la idea final y ahí ya nos resultamos delante de después esto que se ve en la imagen en el delante es que no había directorio ni otras señales para dirigir alante y ahora ya pues se han hecho directivos de madera las huellas de colores como se ha dicho en el suelo pictogramas para que toda la gente pueda localizar las distintas dependencias del centro disculpad que sea tan que sea el tiempo así con las pruebas nos ha ido unos minutitos que son esenciales para que nos puedan contar las personas que están preparadas ya el cuarto microproyecto lo que sí os invito a las personas que os interese todo el teletrabajo tenéis una ficha muy completa sobre él tenéis el contacto en la web del huerto de las ideas ¿vale? o sea que podéis disculpad de verdad porque es un trabajo espectacular os felicitamos desde Plena Inclusión España también por el trabajo que habéis hecho por el esfuerzo y sobre todo disculpad por el tema del sonido necesitamos darle el paso a las personas del Padre Manjón en Granada para que puedan contar su proyecto porque es que tenemos 10 minutitos y tenemos que dar paso a la siguiente intervención entonces está ya la persona podéis dejar por cierto de compartir pantallas y las personas de la ProSub y de Alfredo Gil y muchísimas gracias de verdad por el trabajo que habéis hecho y por vuestra presentación nada de verdad o sea disculpad por las prisas y espero que lo entendáis por fin dejad de compartir pantalla para que podamos pasar a otra la siguiente presentación quería preguntar a las personas de Padre Manjón si ya están conectadas sí hola sí hola Angie ¿verdad? hola sí disculpa por interrumpirte antes justo estaba hablando de la ProSub y estaban contando su proyecto y el vuestro se llama Siéntete bien en mi cole ¿no? estáis dos centros educativos Padre Manjón de Granada y el Centro de Educación Especial Purísima Concepción habéis participado en una investigación aplicada con plena inclusión de España para conseguir que el centro también sea más fácil de entender ¿puedes darnos más detalles Angie? hola buenos días se me oye ¿verdad? sí estupendo gracias bueno buenos días soy Angie y represento a un gran equipo de profesionales padres madres voluntarios chicos y chicas que forman parte de este proyecto agradecer a plena inclusión que estamos aquí en este momento y deciros que parte de mis compañeros van de camino a Logroño donde lo harán lo expondrán y lo harán todavía mucho mejor que yo bueno como decía os hablo desde Granada nuestro proyecto se llama bien has dicho tú siéntete bien en mi cole y personalmente si me sitúo en el principio de todo esto tuve que que familiarizarme con términos como pilotaje transformación de roles términos que en un principio tándem que hacen recordar cosas que no tienen nada que ver como una bicicleta o una nave espacial ¿no? y es un ejemplo de lo que significa accesibilidad cognitiva es decir tuvimos que familiarizarnos con los conceptos y empezar a utilizar estos términos de acuerdo con el proyecto que estábamos empezando bueno ¿quiénes somos? pues os cuento que somos personas somos personas los que formamos este proyecto y somos personas que vivimos en un mundo que deseamos que cada vez sea más fácil de entender en cualquier lugar y en cualquier situación somos ¿quiénes somos? somos padres madres como decía antes chicos chicas protagonistas de todo esto y voluntarios animados siempre a conseguir la meta de la accesibilidad universal con la premisa de que la accesibilidad cognitiva es un derecho base del bienestar emocional no se nos puede olvidar la emoción el papel que juega dentro de este proyecto ¿y quiénes somos? somos dos coles ante todo somos dos coles los centros educativos de Granada el CDP el CDP Padre Manjón y el Centro de Educación Especial Purísima Contención uno de ellos y el último es un centro con una larga trayectoria el Centro de Educación Especial en el uso de facilitadores visuales en el día a día facilitadores en planificación de rutinas cuadernos de comunicación textos adaptados cuentos con pictogramas etcétera todo este recorrido nos permite hacer este tándem con el centro un centro de referencia en Granada el Centro Padre Andrés Manjón es un centro referente con respecto a su sensibilidad en reconocer la diversidad es un centro abierto es un centro flexible y bueno ha sido la verdad que todo una sorpresa el unirnos en este tándem para trabajar juntos bueno después de contar el quienes somos qué es lo que queremos hacer qué queremos hacer bueno pues partiendo de la premisa que hemos dicho antes tener en cuenta el bienestar emocional lo que queremos es que nuestros centros sean centros donde las personas que entran a los que acuden a nuestros centros se sientan bien se sientan seguros se sientan confiados porque entienden todo lo que encuentran en su entorno nuestro objetivo sería conseguir que el entorno del centro educativo sea más fácilmente comprendido por parte de toda la comunidad educativa y hacerlo de forma que todo el alumnado de ambos centros sean agentes y protagonistas desde el inicio diseñando preparando ejecutando y evaluando su propio proyecto por lo tanto si hablamos de adjetivos específicos estamos hablando de evaluar en un principio la propia accesibilidad diseñar una mejora implementar las mejoras que se han diseñado realizar una evaluación de los resultados o financiar es un proyecto que está vivo que está en progreso que vamos dando pasos y que los resultados esperados están relacionados como hemos dicho antes con una mejora en la accesibilidad y una mejora en el bienestar emocional y sobre todo la concienciación de toda la comunidad educativa bueno ya sabemos lo que queremos hacer y ahora pues el cómo lo hacemos cómo lo hacemos lo primero que tenemos que hacer después de habernos familiarizado con todos estos términos perdona con toda esta terminología que decíamos al principio tenemos que contarle a nuestros chicos y chicas de ambos colegios qué es lo que vamos a hacer así que el equipo realiza no sé si se ve la pantalla grande si vemos lo vemos en pantalla grande ¿no? sí realiza este documento de lectura fácil ayudado con pictograma donde explicamos a los chicos y chicas en qué consiste este proyecto del que ellos en el que ellos son protagonistas y entonces se le presenta en cada clase en el aula a los chicos que van a participar y se les dice ¿queréis hacer un trabajo de investigación? se les explica ¿quién quiere participar? ellos protagonistas y ellos eligen si quieren participar en él Angie solo una cosa perdona que te interrumpa tienes un minuto ¿vale? por si quieres centrarte en alguna clave ¿vale? pues se le cuenta a los chicos todo lo que lo que queremos hacer en qué consiste nuestro proyecto se le cuenta que van a realizar una serie de recorridos en el centro Padre Manjón los chicos del alumnado del centro Padre Manjón va a venir a nuestro centro a realizar esos mismos itinerarios en los que desde la calle tienen que encontrar el colegio desde la calle tienen que encontrar los aseos perdón desde el hall tienen que encontrar los aseos y desde dentro del centro tienen que salir en todo momento van acompañados de una cámara que los va grabando vamos con un walkie-talkie poniéndonos de acuerdo y dándole las instrucciones ellos se lo toman como un juego es un juego para todos porque siempre lo lúdico nos tiene que acompañar y durante el recorrido en el análisis posterior de los vídeos vamos viendo cuando han dudado cómo se han sentido de qué se han en qué se han basado para encontrar apoyo al final de este proceso que duró dos días un día en el centro purísima concepción otro día en el centro manjón le pasamos un cuestionario a los chicos donde les preguntamos si se han perdido si se han sentido perdidos o no y las cosas que le han ayudado algún cartel alguna persona y donde hacemos hincapié en el cómo te has sentido me he sentido desorientado me he sentido perdido no he encontrado a ninguna persona que me diga he visto un cartel y no lo entiendo etcétera escuchamos todo esto y a ellos mismos protagonistas de este proyecto les preguntamos que cómo mejorarían para sentirse mejor para no sentirse desorientados Angie habéis empezado ya a hacer cambios con esas opiniones hemos empezado a hacer pequeños cambios lo llevan nuestras compañeras allí a Logroño y hemos empezado a nosotros como centro purísima concepción ya teníamos una gran trayectoria de hacer un centro accesible junto con Andrés Manjón que está arrancando en todo esto pues hemos hecho un tándem ya te digo que empieza a funcionar pues discúlpame Angie que te interrumpa porque es que estaba ya esperando el próximo bloque de información muchísimas gracias y disculpas por estas interrupciones por estas prisas porque hemos tenido dificultades con la conexión un aplauso de verdad y agradecimiento en nuestro trabajo y ya está solamente darle las gracias a Plena Inclusión al Huerto de Ideas por hacer ahora tangible esto en la feria de la transformación gracias pues muchas gracias a Angie del Colegio Padre Manjón de Granada también a Villena por compartir sus luces cámaras e inclusión al coro Jaleos de Plena Inclusión Don Benito y a Prosub por también contarnos su experiencia vamos a acabar aquí porque pasamos ahora mismo en unos minutitos a entrevistar al experto en atención temprana a Climen Ginés de la Universidad Ramón Llull Llull de Barcelona que moderará este espacio Mar Marín Aparicio del Grupo Amas luego hay mucho más contenido así que estáis ahí porque no paramos en este marato muchas gracias a todas y todos en este marzo en este marzo